Atención Belinda, tienes que tener mucho cuidado con un familiar, alguien cercano a ti porque puede tener problemas en cuestión de salud, alerta, esto se debe a brujería de UNEDS, ahí está como que ya se está revolviendo las energías, debes tener mucho cuidado, ya como que tu mamá no debe estar comentando nada, no buscar más problemas, tener mucho cuidado con comentarios, situaciones de UNEDS, que puede ser cristianodal, como que ya no darle seguimiento, no provocar peleas, discusiones de brujería, así que Belinda y se te ve una nueva relación, atención Belinda, viene un español, alguien que le vaya a estar dando felicidad, pero si tienes que tener mucho cuidado con brujerías, cuidado con brujerías, así que yo que tu calladita me veo más bonita, ya no contesten, ya no provoquen y el pasado es pasado, para que no vayan a tener problemas en cuestión de brujerías, en un disco o en una portada, o tú en tu cartera Belinda, tienes que traer una protección para que te vaya a llenar en cuestión de la música y no tarden que nos vaya a estar diciendo de una nueva relación, dale like a este video, suscríbete a mi canal de YouTube, Ramses Vidente, hasta luego, chao.